Fíjate que pensé que no ibas a despedir el año trabajando, pero... Pero córtale bien, no, 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 no andes. Papá, yo le ataco desde la raíz, mira. Ahí todas esas matas que dejaste ahí parada. Mira, todas esas están pegadas. Como dijo mi papá. Si vas a hacer las cosas bien, alas y si no, déjala. Si no, déjalo así. Y es que si hay tiempo para hacer las cosas bien a la primera. Doña Mari, le voy a hacer una recomendación. Ay, me metí a robar creyendo que no estaba el dueño. No, pero esos cejotes tienen cuatro días de fumigados. Sí. Sí. No hay mucho problema porque era orgánico el producto. Nomás lo lavo bien. Pero usted sabe. Nomás lo lavo bien. Ah, bueno. Sí. Oye, Mariquero, con toda la medida que tiene deshiervando, como que ya... Ah. Ya. Fíjate, voy agarrando a la pala. Todo se apetece con los gel limpiecitos ya. Sí, ahí va. ¿Sabe por qué nació más maleza? Porque estuvo muy ralo el frijol. Pero las matas que se dieron están muy cargadas, están muy buenas. Ahí va, jalando. Por aquí, miren. Despidiendo el año viejo para empezar el año nuevo. Bien. A todo lo que da. A ver, doña Ramona. La verdad que sí. El rosario. Porque así como es bueno uno para venir a cortarle elotitos, los cejotitos y todo eso. La verdad que uno tiene que poner su granito de arena también aquí. Qué duro, están tirando. ¿Por qué, doña Mari? Porque ando cortando el jote. No, para nada. ¿Tirando quién, doña Mari? Y no agarre pala. Pero ustedes no se hacen las comidas. Cuando nos hacen las tortillas de harina, no les decimos nada. Ah, bueno. Ajá. ¿Qué no? Está bien. Está de arena por una de cal, ¿cómo? Así es. Una de cal por las que van de arena, doña Mari. Y hoy empezándolo con chiles. ¿Qué trae? Mucha hambre, di. Mucha. ¿Qué? ¿Ese es el producto de ahorita? Sí. Mire, el hijo de la frega. Es como se me antoja con un... Con sal. Con un... Este de sal y limón. Sí, es que el único saque te va a estar lejos. ¿Qué? ¿Cómo todo el corte? ¿Qué hubo? ¿Qué rola? Mírenlo. Qué buena estuvo la cosecha. Cuidado, Kevin Boys. Muy malos estos rellenos. O así, en rajas. Mire, se ve bien, mire. Mire. ¿Qué es lo que cosechan? Rábano, cebolla. Chile. Tomate. Chile, jalapeño. Chile poblano. Y serrano. Y chile serrano. No, no, no. ¿Chile qué? Serrano. Por favor, doña Ramón. Chile serrano. Como que lo dicen. Como que lo dicen nomás con hueva. Mire. Tanto esperarlo para que hiciera la carne asada. Ya se acabó el año. Y se acabó la cebolla. Y son las últimas. No pasa nada. No hubo carne asada. Son las últimas. Sí, está bien, hombre. No pasa nada. Van a ser buenas así también. Está bien, la verdad. Ahorita va por la carne. Sí, así es. Estamos ahí el año con una carnita asada. Claro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué, doña Mari? Y se va a recibir mucho mejor. Ese carrito que carga no tiene llantas. Con eso me alcanza para mi plato. ¿Cómo no? Cuando se amarran los burros. Con eso me alcanza para mi plato. ¿Y lo ven? Que se vea. Ah. Siempre con todo y amor. Con uno que coma. Ah, entonces por eso va a comer usted nomás. Sí. Eso es todo. Qué chulado. Ya ven. ¿Y qué? ¿Cómo se lo pasaron a Navidad? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. De maravilla. ¿De maravilla? ¿Cómo debe haber sido, no? Malito, enfermito, pero la pasamos bien. Pero aquí andamos. Comida no faltó. Sobre todo sabemos que el cambio de clima, ¿qué nos trae? Eso. Es cuando pegan duras las enfermedades, las gripes, las tosas y todo eso. Hay tres las calabacitas ya cortadas. La flor de calabaza para las quesadillas. Con flor de calabaza. Pues aquí andamos, miren, chavos. Desde el árbol de la felicidad. Nos asumimos aquí a pegar una ayudadita al compa Lencho. Desbaratar ahí la maleza que le sale en la siembra. Porque si la sembraron, la compraron, no naciera va. No. ¿Verdad que no se diera? No, pues no. Oye, Rosario. ¿Así está de maduro el tomate ahorita? Sí, ahí va, ya es más grande. Ya le hemos cortado. Es como una cuesta. Tomate para que. Ya de este tipo hemos cortado. Y así, ¿eh? Son buenos los tomates. ¿Y tiene buen precio ahorita? Sí. Y ahora anda, anda, anda muy buen precio el tomate. Sí. Y este también. Tiene buen precio el chile. ¿Qué es? El serranito también. Ah, este jalapeño. No, se jalapeño. ¿Y dónde está el serrano? No, aquí no. No sé si. Anden abajo. No, sí. ¿Y esta ni se diga, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Cuántas es alguien de calabacita? Están puros caraspeños. Cuatro de calabacita. Aquí está, mira. Guachala, serranora, mira. Esto es la serrano. Ay, chiquitito. Estás especial, papá. Uy, uy, uy. Chiquitito. Chiquitito. Hola. Mérdelo. 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 Rallo, hasta todo medio. No, 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 no. Hasta todo medio. No, hasta todo medio. Sí. Pues, también es bueno para todos. Le dio tos con la pura aroma. Ahora que lo mordí. No. No me atrevo. La verdad que no. Vale más así. Está limpiecito este tomate. Sí, está muy bonito el tomatito. Me falta un poquito más crecimiento. También va. Es que es relimpia. Relimpia está. Ya los otros van a estar más bonitos. Ya que no tenga precio, ya va a haber río el tomate. Este está arriba, la haría de para adelante. Hay que pegarle la relimpia para que el otro crezca más bien, ¿verdad? Sí, así es. Que no le quite potencia, pues, a los que ahora quedan. Órale. Está bien. Está muy bien. Y planes que tienen. ¿Qué van a hacer? Planes. Para recibir. Bueno, para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Hay mucha planita. Familia ahí. Fíjate que. Unidos todos. ¿Haces planes tú? Pues, mira, uno pone y Dios dispone, ¿no? Planes tienes que hacerlo. Y, pues, el que no hace plan, pues, no. Pues, tienes que decir, hey. Bueno, se va el día, llega la noche. Como, por ejemplo, ahorita me hablaron a mí ahí. ¿Qué haremos en la noche? A mí unos frijolitos caldudos con tortillas de harina y queso con eso. ¿Y la fadera? No ocupo más, le digo. ¿Y la azadera? Ahorita se batalla mucho porque no hay mucha ordeña. Por el frío. Por el frío, exactamente. Por el frío. Por eso no hay mucho ordeño ahorita. Pero la leche que sale ahorita de las vacas está buenísima. Ah, no, no. Cremocita. Para ello, es una de las mejores. ¿Y por qué? Porque dan muy poca. Cuando la puedes hervir, que hierve, que la dejas en el rifo y por otro día, así de gruesa la natona amarilla que se hace. Y como son muy malas con tortillas semidoradas de maíz con tantita salecita. No, no, no. La nata, no, 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 no. Cuidado. Cuidado. Doña Mare, ¿qué? ¿Y usted qué? ¿Qué planes? No, pues yo todo para adelante y despedir viene el año para agarrar el que viene. Con muchas ganas. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo le fue este año? Pues bien, gracias a Dios. Ya todo me fue muy bien y los planes que he tenido me han estado saliendo y espero que me vayan mejor. ¿Solo a los qué les va mal? ¿A los babiecos? Ah, sí. ¿Y usted, doña Ramona? Pues despedir el año viejo y recibir el nuevo con buena actitud. Recibirlo, pues claro, además que así y no llevarse así, mire, amargada. Eso no sirve lo amargado. Todas las cosas vienen por algo, ¿no? Vale más recibirlo, mire, con buena actitud. Mire, retirar este año, despedirlo y recibirlo bien. ¿Usted así salió de agencia o se hizo? No, así salí yo creo. No, no, no. Qué chulada, qué chulada. Serlo, lo positivo así como dice doña Ramona. Eso te transmite la buena vibra. La verdad que sí. Yo qué les puedo decir. Este año nos ha ido de maravilla y esperemos el que viene, pues vaya mucho mejor. Y para todos los que van a ver este video, que les deseamos lo mejor, lo mejor de lo mejor, que si este año fue chingón. El que viene, que sea mucho mejor. Más perroña. Así es, cuál debe de ser. ¿Qué planes? Pues planes, se reúne toda la familia. Ya llegaron todos los que andaban fuera a trabajar. Ahora sí lo van a ir a los gabachos, ya están todos reunidos. Esperando para disfrutar, para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Como debe de ser en la unión con todos los seres queridos y amigos, amigas y todos. ¿Cuál debe de ser así? Así es, por la verdad, yo digo lo mismo. ¿Qué planes? Hay que despedir este año que bien no fue, mal no nos fue porque aquí estamos. Exactamente. Y recibir el que viene, pues con mucho amor, alegría y con familia reunidos, mejor. Exactamente. Y darle las gracias a nuestros seguidores también. Así es. Que han estado día con día con nosotros, también apoyándonos. Todo apoyándonos. Así es, y le damos mil gracias y muchas bendiciones para todos. Y que la pasen un feliz año nuevo en compañía de toda su linda familia. ¿Y qué planes, Rosario? Que, pues tenemos un plan. ¿Por qué hay mucho que comer aquí? Este ya tenemos todo, tenemos la vaca amarrada, después me amarró una vaca en la casa. La vamos a empezar a recortar. ¿Qué hijita tú? Chilo, yo estoy llena. Y si al rato le preguntan por ella. No, pues no le vamos a decir porque no va a haber. Miren, otra cosa. Está amarrada de aquí, ¿no? Vamos a dejar la cabeza ahí y el cuerpo nos lo vamos a llevar para que ella no pueda robar en el puro cuerpo. ¿Cómo que lo comió los perros? ¿Ya quedó la cabeza? No, si una carnita asada. Despidiendo el año con una carnita asada. Así es. Así es. Este año ha andado muy cibernética, doña Mari. Es en el cable, yo creo. A ver, contéstele. Contéstele porque nadie lo van a cortar. Bueno. Bueno. ¿Eh? Oye, suéleme a Carly. ¿Qué? Ay, oiga, ahorita todavía no he podido llegar a mi casa. ¿Dónde? Ahorita todavía no he podido llegar a mi casa. ¿Ahora no ha podido? No, estoy viendo aquí en mi casa. Pero si se lo van a cortar, que se lo corten. No, es para ponerlo y que lo están todos. Ah, es para ponerlo. Sí. Pues jálese. Que lo pongan. Y llávese las caguamas. Para festejar que hay cable. Si se lo pidan este año, ya el año que viene no lo va a poder pagar porque el pasado ya quedó para atrás. Pues sí. Oye, es que quieren ponerlo este día para que agarre el mes de diciembre. Va a pasar un ratito más. No, espere que entre enero. Ahorita no lo ponga. Ya pasó mañana. Una hora. Bueno. Porque le van a cobrar todo el año. Qué bueno está el tomate, Ramona. Está bien, bueno. Estás comiendo el tomate. No lo vas a hacer. Nuestra cosecha. Lo limpie. Nomás. Que si no la puede estar ya disto, me dice. Que puede tener suciedad por encima. Está limpiecito aquí en el campo. Descolorido le hice por dentro, mira. Anda. ¿Y ese qué? ¿Cómo está sabroso? ¿A qué sabe? ¿Qué carlú? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A tomate? ¿A tomate? ¿A tomate? Hay que hacer para mojar la frita. Pues, ¿eh? Pues, es tomate. Tiene que saber a tomate. Qué bueno está. Ahí le va, vájese. Ahí te va. ¿No quiere? Este era mi postre favorito en las comidas. Todavía, pero no lo tolero ya. No, no, no. Ya, ya, ya. Me castiga mucho el picante. No sé por qué. Voy a tener que moverle para el otro año, si Dios quiere. A ver qué es lo que me está. Sí. Ay, caray. Me enchilo de más. Sinceramente. Y una vez ya enchilándome, dejo la comida. No puedo comer ya. Me duelen las ancillas, los dientes. Y no sé por qué. Jamás me había pasado eso a mí. Pueden preguntarse que digan. ¿Cómo que te duelen los dientes? Me duelen los dientes a mí con el picante. Cosa rara. A mí nunca me había pasado. Tengo que echarle mordida al chile este. Porque sin el chile no es comida. No es comida. Mucho muy bueno. Se termina el año este 31 de diciembre cosechando. Cosechando lo que Dios nos da. Exactamente. Para seguir para adelante. Muy bien. Así es. Viene lo mejor. Como dijo el del Barzón, para seguir abonando. ¿Y cuál debe ser? Mientras haya trabajo. Son bendiciones de Dios. Así es. Claro que así. Jodidos los que no tienen trabajo, ¿no? No. Y que lo tienen. ¿Qué prefieres tú? Pasar el año nuevo trabajando o pasarlo sin trabajo. No. Trabajando, papá. Lo que es un trabajo. Y cuantos momentos. Todavía nos queda como una hectárea ahí para ver si lo terminamos para mañana en la mañana. Por eso, por eso puse mi grano de arena. Hice más o menos aproximadamente como unos mil metros cuadrados. ¿Diez por diez? ¿Son diez por diez? Que cuando el pedazo seca limpio, dice que se alcanza un costal de frijoles ya que salga. ¿Qué va así? Y una cubeta de Cozawi. Uy, acá son malitos. ¿Trabaje o no trabaje? De todas maneras le sigue trabajando la quejada, mire. De todas maneras, ¿verdad? Es puro culito, mire. ¿Hola? Mira. No es eso, es Wispuri. El Wispuri quise decirlo. Eso quise decir el Wispuri. Qué bueno está, ¿eh? Bueno. No está, mire, no está ácido, ¿eh? No está con mucha agua por dentro, está muy carnudo. No sé si será la variedad del tomate. La variedad está buena. No sé si será. A mí me gusta las ganaditas. Porque en el tomate que anduvimos el otro día, en el tomate que me comí estaba más ácido que este. Y este no está ácido. Y está más carnudo este. Es depende de la... Depende de la tierra. Y depende de los nutrientes que le pongas. Pues este está bien cumplido. Y muy buena la tierra. Muy buena la tierra. Sobre todo, arenocita. Bueno, chavalos. ¿Qué? Algo que agregar. Pues, ¿qué podemos decirles? Gente, es 31 de diciembre. A unas cuantas horas ya de despedir este año. Espero en Dios y para todos. Todos los propósitos, metas que tengan. De corazón se los deseamos. Que se les cumpla todo. Y la verdad, un feliz año nuevo. Que se la pasen de lo más chingón. Eso es lo que nos puedo decir. De lo mejor. Así es. ¿Vámonos? Así es. Así esperemos. Que la pasen bien. Que la pasen de maravilla en compañía de sus lindas familias. Y les deseamos todo lo mejor del mundo. Así es. Y muchas bendiciones. Y muchas bendiciones. Taña, Mari. Un carrito nuevo. Pues yo dejé un carrito nuevo. Que traiga llantitas. Que traiga llantas. Acuérdese que si trae llantitas es porque va cayendo el asunto. Ay, no, me la voy a pasar muy bien, mire. Me voy a comer un pecho de jotes. ¿Y tú, Kevin? ¿Qué? ¿Qué le deseas a la gente? Nada. ¿Nada? Dígale. ¿Eh? Dígale ahí que le deseas. Feliz año nuevo para todos. Dile. ¿Fuego? No me da vergüenza. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. No me da vergüenza. El Kevin. Mírenlo. Me caen bien las diarinas. Está pesado el Kevin. ¿A poco le gustan las diarinas? No, mono. Hasta se le encalama. Doña Remona. ¿Esto él? No. Bueno, chavalos. Bueno, nos despedimos. Su amigo Lencho 4x4 les desea lo mejor de lo mejor este año que viene. Y fin de año también y todos los que vengan. ¿Cuál debe ser? Este fin de año que se la pasen de lo mejor. Y el que viene. Y lo que más les deseo es que todos tengan salud. Exactamente. Dinero. Ese viene después. ¿Qué te están saludando? Que Dios nos preste vida y saludos para seguir para adelante. Que ese es el que queremos. Que ese es el que queremos. Y seguro para el día. Eso es lo que necesito ahorita. Yo sé. ¿Qué necesito, doña Mari? Salud. Ándele. Te voy a decir algo. Cuando uno tiene salud. Tienes todo. Tienes todo. Tienes todo. Si tienes. Si estás malo. Si estás en cama. Y tienes dinero. No te puedes aliviar. No te sirve. De nada. De nada te sirve. De nada. Más te enfermas. Más malo te ponen. Porque dices. Tu cerebro está trabajando. ¿Desde qué me sirve tener esto? Si no puedo disfrutar. Si no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Efectivamente. Entonces. Nos vemos. Y nos despedimos. En la próxima. Saludos. Y que se la pasen. De lo mejor. Así es.